Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este su canal. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme en este nuevo video. Si eres nuevo visitándome te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. También puedes visitarme en estas otras redes sociales como Instagram y TikTok ya que por aquí suelo subir fotografías y pequeños videos. Y bueno en el día de hoy quiero hacerles este último tour del 2022 ya que las temperaturas empezaron a bajar muchísimo. Así que dudo que estas plantas me duren mucho más tiempo así que quise hacerles este último tour. Así que comencemos con el último tour del año 2022. Bueno voy a empezar por la entrada de la casa y aquí es donde tengo los crisantemos y este col ornamental. Vean que hermoso. Este es el Creeping Jenny. Aquí tengo más crisantemos. Y este bello crisantemos que este es el que me regresa año con año. Vean que hermoso. En esta otra esquina también tenemos este otro arreglo con crisantemos y este col ornamental junto con estas calabacitas que estas fueron cosechadas aquí en el jardín. También tenemos este. También tenemos este Creeping Jenny. Y así está este arreglo de otoño. Por aquí tengo más crisantemos y este áster de color morado. Vean que hermoso. Por aquí tengo más calabacitas y este hermoso crisantemos que también este regresa año con año y vean que hermoso está. En esta maceta tengo una variedad de colios que vean que ya prácticamente perdieron todas sus hojas. Vean este hermoso. Lástima que ya prácticamente perdió todas sus hojas. Al igual que este es una belleza cuando está lleno de hojas. Y por aquí este también ya está quedando sin hojas. Tengo esta cana lily que ya prácticamente ya se está secando. Voy a continuar por acá y quiero mostrarles cómo están quedando ya las dahlias. Ya prácticamente perdieron ya su floración. Así que eso es lo que hay ahora en mi jardín. Ya prácticamente se está secando todas las plantas. Estos lily que ya prácticamente se secó ya su foliaje. Pero ahí dentro están todos los bulbos que ellos regresan año con año sin necesidad de sacarlos de la tierra. Por aquí están unos geranios. Y por aquí tengo esta dalia que ya prácticamente perdió su floración. Y no le he querido quitar ya estas flores muertas porque prácticamente tengo que cortar todo el follaje para sacar el tubérculo de la dalia. Porque tengo que guardarla dentro de casa. Por aquí tengo estos colios. Esta variedad está bastante bonita aún. Pero esta otra variedad ya prácticamente perdió sus hojas. Así que lo antes posible yo tengo que hacer un corte de este colio para guardar un esqueje para el próximo año. Por ahí tengo más geranios. Las dahlias que ya terminó su floración. Disculpen si repito esto cada vez más. Pero eso es lo que hay en mi jardín. Esta es una de las variedades de dahlias que ha quedado floreciendo. Vean que hermosa. Vean que belleza de dahlias. Disculpen el ruido de esas máquinas que se escuchan al fondo. Pero están arreglando las calles de aquí de alrededor de la cuadra. Así que van a escuchar mucho ruido de esa máquina. Esta es la floración que ha quedado esta hermosura. Muy pequeñita. Pero pues ahí está dando sus últimas flores. Este color me encanta. Es uno de mis preferidos. Bello, bello. Esta es otra maceta donde tengo este colio. Está resistiendo bastante las bajas temperaturas. Por aquí tenemos esta angelonia. Que todavía está floreciendo. Muy hermosa ella. Estas petunias. Y este hermoso hipomoea. Que es el nombre original de ella. Aunque se le conoce como papa dulce ornamental. Esta es la tricolor. Porque tiene de tres colores. Que es el blanco, el rosa y el verde. Muy hermoso. En esta zona es donde teníamos los Lilium. Y quiero que vean que prácticamente ya perdió todo su follaje. Solamente han quedado los bulbos ahí plantados. Y en la próxima primavera. Ellos van a dar ese hermoso follaje. Y van a dar esas hermosas flores. Así que estos regresan año con año. Sin necesidad de sacarlos. Solamente se sacan cuando se quieren dividir esos bulbos. En esta parte de aquí tengo estos otros geranios. Y aquí hay unas verbenas. Que todavía están floreciendo. Y muy hermosas. Por aquí tengo este Allison. Que vean como se ha puesto de hermoso en esta área. En esta maceta de aquí tengo esta cana lily. Que ya prácticamente su floración ya se perdió. Y este coleos que ya también ya está prácticamente secándose. Ya perdió su hermosura. Ya tiene muchas hojas secas. Por las bajas temperaturas. En esta jardinera de aquí tengo algunas petunias. Junto con esta salvia. En esta otra maceta está esta verbena. Que ella sigue floreciendo. Muy, muy hermosa. En esta maceta de aquí está esta herbera. Junto con este Creeping Jenny. Este hermoso coleo. Vean que belleza. Aquí hay de tres diferentes coleos en esta maceta. Y este es el que ha perdido más sus hojas. No le he querido quitar la floración a los coleos. Porque prácticamente ya con las bajas temperaturas ellos van a morir. Así que lo que voy a hacer es nada más cortar un esqueje. Para colocarlo en agua para que el próximo año los vuelvo a trasplantar. Y así tener otras hermosuras de coleos. Esta otra maceta junto con Angelonia. Esta es la color morado. Muy hermosa. Ella sigue floreciendo. Muy bella. Junto con este geranio de color anaranjado. Bellísimo. Y esta vacopa que me encanta. Muy hermosa esa floración. Muy agradecida esta flor también. Por aquí nos vamos a trasladar a donde están estas hermosuras de flores. Que también están resistiendo muchísimo las bajas temperaturas. Y esta es la lantana. Vean que hermosa a pesar de las bajas temperaturas. ¡Gracias por ver el video! Por aquí nos vamos a dirigir. Y aquí es donde tenía las dahlias. Esta fue una también de mis preferidas. Que floreció como nunca. Y una flor hermosísima. Pero por aquí también tengo esta belleza. Vean como está floreciendo. Y es una hermosura esta flor. La flor hermosa. La flor hermosa. La flor hermosa. Por aquí tengo este geranio en color blanco. Esta Allison. En esta maceta tenemos esta verbena junto con Bacopas y tenía también estas Calibrachoas que todavía no se han secado pero pues ahí están. Por aquí tenemos estas petunias junto con Allison y esta parte está solamente de estas dos plantas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta maceta de aquí también tiene algunas canaliles junto con unos colios. Y al igual que esta otra maceta también tiene canaliles junto con colios. Como pueden ver algunas hojas ya se están marchitando y esas son por las bajas temperaturas. En esta cesta colgante tengo esta impatience que ya prácticamente se está muriendo por el frío y por el viento que hay que la está maltratando muchísimo. Por aquí tengo estas impatience que se les llaman también como son patience. ¡Suscríbete al canal! En esta otra maceta tengo Calibra Choa con verbena. Solamente aquí la verbena solamente aquí la verbena ya no está floreciendo. En esta maceta está esta hermosura de colios que me encanta esta hoja. Me encanta ese color. Por este lado tengo estas otras impatience que están floreciendo bastante. En esta maceta tengo este geranio junto con estos Allison. Y por aquí tengo estas begonias. Y por aquí tengo estas begonias. Que estas son las que tenía a la entrada de la casa. Pero cuando arregle el jardín para el otoño pues las coloque aquí. Así que aquí están. Todavía están floreciendo algunas. Por aquí tengo esta tradescantia. Por aquí tengo esta tradescantia. Por aquí está este calanchoe que tengo que llevarlo para dentro de casa porque él no soporta las bajas temperaturas. Aquí están las demás begonias. Aquí están las demás begonias. Que están floreciendo aún. Aquí tengo estos otros colios. Y vean que hermoso esos colores. En esta otra maceta tengo estos otros colios. Y por aquí me voy a dirigir para esta área. Quiero que vean cómo han progresado estas hermosas plantas. Ya que cuando las planté eran bien pequeñitas. Pero pues han crecido bastante. Y por aquí atrás tengo estos otros colios. Que también planté ese mismo día. No la ventrían toda la ventrían. Por la Ventrías de Aquí esta hermosa planta que ya sus hojas ya están cayendo y esta es la oreja de elefante que ya prácticamente tengo que sacar ese bulbo porque ya ella ya está decayéndose bastante por ahí están las hostas que ya están entrando en estado de dormancia así que así es como está esta área vamos a continuar por acá y este colio pues ya prácticamente ya se le amarillaron todas sus hojas la begonia que estaba también bastante triste como les digo las bajas temperaturas están ya haciendo estragos así que estas son las últimas flores que voy a ver en mi jardín estos geranios gitanía también se les llama geranios colgantes que ellos siguen floreciendo a pesar de las bajas temperaturas ¡Gracias! ¡Gracias! esta begonia que esta fue de mis preferidas esta fue la más hermosa que tuve en mi jardín todas están preciosas pero esta esta la amo la amo y me duele la verdad perder esta hermosa la dobloración pero pues así es mi temperatura aquí donde yo vivo ya sólo puedo tener las plantas durante unos meses bueno vamos a pasarnos para este lado y aquí donde tengo también este colio junto con esta begonia tengo este creeping jenny y también está esta alison bueno por aquí quiero mostrarles esta Dalia que me creció bastante vean qué hermosa vamos a ver si nos acercamos más para mostrarles este hermoso color es un color amarillo y a la orilla de su pétalo es color rojo precioso precioso es una belleza esa flor y bueno me vine para aquí alrededor de la un árbol para mostrarles las plantas que tengo aquí y aquí tengo esta hermosa begonia junto con esta oreja de elefante por aquí tengo esta tradescantia estas impatiens esta planta que no recuerdo el nombre este helecho que creció enorme y por aquí había plantado esta impatiens de doble flor pero pues ya ella ya se cansó ya que el frío me la está maltratando muchísimo y aquí quiero mostrarles cómo están estos geranios estos son los que tenía a la entrada de la casa y pues a la entrada del otoño pues los coloque aquí y así es como van por ahí tengo esta petunia ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Se los agradezco muchísimo. Espero verlos en el siguiente video. Así que cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. En el día de hoy quiero mandar saludos especiales para Betty, para Chely Muñoz, para Silvia Tejada y para José Reis.